Música Ingeniero Chinquini, cuando hablamos de trigo, ¿cómo se está dando en el norte de Córdoba? ¿Y qué inconvenientes tiene? ¿Por lluvia o en dónde se hace buen trigo como este? En realidad, Julio, cuando hablamos de trigo este año para acá, para el norte de Córdoba, sigo insistiendo en el aporte de agua artificial por sistemas de riego, ya sea subterráneos o sistemas de pivot. En este caso, estando aquí en la Piedra Mora, este trigo proviene de un cultivo antecesor de maíz y se ha hecho los primeros días de junio, maíz de primera, y los primeros días de junio se siembra este trigo y obviamente tiene un aporte nutricional que hace que exprese esta vigorosidad que se está viendo, además del aporte de agua de riego. Sin duda, es un año atípico en función de las bajas precipitaciones y creo que una de las formas, como hace un rato te comentaba, de poder realizar una buena sustentabilidad de este cultivo a lo largo de los años es implementar sistemas de aportes de agua adicionales como puede ser el riego. La calidad de este cultivo hoy por hoy se lo ve excepcional y con muy buen futuro en estos sistemas, no así en secano. En secano tenemos que contar la cronológica de que realmente se han procedido a secar algunos lotes antes de que conduzcan a un resultado adverso para el cultivo siguiente. Y hoy por hoy lo que se puede ver aquí es un cultivo que se va a cosechar allá por los primeros días de noviembre con un rendimiento excepcional, seguro, porque a esto se le va a seguir regando. Y desconozco la cantidad de milímetros aportados por el riego, pero hoy por hoy no está notando deficiencias de agua y el ambiente también viene acompañando con muy bajas temperaturas, lo que hace que el cultivo no acelere su desarrollo. Si bien vemos algunas plantas fuera de tipo, producto de una falta de vernalización, creo que este es uno de los años fríos que venimos teniendo y sigue continuando, a men de que ya estamos finalizando agosto y entrando prácticamente a septiembre. Creo que es un año excepcional desde el punto de vista climático porque sanitariamente está muy bien controlado y la verdad que no se puede decir nada sobre este año. Ahora sí sobre la falta de agua y las bajas temperaturas. Bien, hablando de trigo, aquí desde el punto de vista sanitario no se han encontrado cuestiones adversas como por ejemplo puede ser roya que sí ha sido visualizada en Marcos Juárez o en el sudeste. Exactamente, las condiciones de humedad no nos han acompañado tantas horas de rocío como para que predisponga a la aparición de las pústulas de roya, ya sean de hoja, de tallo. Realmente más adelante vendrán las de espiga, pero hoy por hoy viene siendo bastante atenuado por la falta de humedad ambiente. Recuerdo que acá durante el día estamos teniendo aproximadamente un 35% y no llega a 40% de humedad relativo ambiente y gran parte durante la noche está bastante seco también. Recién a la madrugada llega a cubrir con humedad, pero no llega a cubrir las horas necesarias de humedad como para que la enfermedad pueda explosionar como lo hace en otras épocas, en otros años. Daniel, respecto al tema de la nutrición, aquí por supuesto se ha hecho una fertilización como elemento de manejo y acompañamiento para un buen desarrollo del trigo. De hecho sí, principalmente apuntando a la fertilización nitrogenada dado que venía de una gramínea anterior, como el maíz. En este caso sembrar gramínea sobre gramínea hizo que estuvieran apostando a una sobredosificación de nitrógeno en realidad para lo que es el manejo en secano. Y hoy por hoy obviamente se puede reflejar en lo que se ve con la calidad y el estatus sanitario. Si bien uno apuntando un poco más a la fertilización nitrogenada también trata de mejorar los índices que hacen a que el trigo tuviera una mejor calidad panadera. Pero hoy por hoy en lo que hace a la referencia comercial si bien el trigo está pisando los 230 dólares o 235 dólares para la época de cosecha, que es un precio bastante bueno para lo que viene siendo históricamente el trigo realmente se ve un poco aletargada por la diferencia cambiaria que hay o el valor real cambiario que hay. Pero de todos modos la diferencia o la competitividad que da este cultivo para nuestra zona es realmente muy buena y creo que es uno de los elementos formidables para cortar los ciclos de malezas y de enfermedades que hay en nuestro suelo más aún cuando estamos pensando en incorporar nuevos cultivos como lo venimos haciendo a lo largo de estos últimos años inclusive con la aparición de maní. Digo aparición de maní que ya hace un par de años que están desarrollándose experiencias comprobadas y el lote es cada vez más grande porque es indudable que la mejoría de los suelos o la perpetuidad de este cultivo a lo largo de los años puede hacer que cambie realmente la aptitud y el uso de nuestro suelo si no metemos una grameña temprana como lo puede ser realmente el trigo. Si bien las condiciones ambientales a veces lo permiten pero quizás haya que cambiar actitudes de manejo de este cultivo que conduzcan a realizar un arrancado anterior y la inclusión de la grameña o la siembra del trigo un poco más temprano para evitar ese impacto erosivo o degradante que realmente se puede llegar a ver en algunas áreas. Bien, entonces este trigo no solamente está despegando y muy bien sino que a la vez le sirve en este campo como experiencia de cultivo de cobertura, verdaderamente. Exactamente, no solamente se busca el índice de productividad en este campo se tiene en cuenta también la huella de carbono las rotaciones obviamente se ven entre grameñas y leguminosas y realmente aporta no solamente con buenas prácticas agrícolas sino también de producción y realmente llevar una trazabilidad de lote por lote hace que este productor sea uno de los productores elite de la zona para no solamente el margen de la productividad sino también el margen ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!